...tiene más significado, un abrazo de amor, un abrazo sincero, un beso, una sonrisa que pueda decir todo lo que sentimos por las personas. Así que, ¡felicidades papá! El de Sota Noresta tarde es de ustedes. Así arrancamos chicos, pero tenemos muchísimos más premios, sorpresas e invitados porque hoy es el día de... ¡Dale! ¡Música! ¡Chao! Vamos a recordarles algo sobre Acerolí, pues si usted quiere darle un regalo perfecto a su padre, aquí está. Lo único que tiene que ver es, ya está, es darme like a la fanpage de Acerolí. Le daba cuando estaba chiquito, así que, ¡vámonos con esta! ¡Veamos! 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 ¡Felicidades papá!